Nunca hay cosas de Angrivers por aquí. No hay gen. Hay un gen. Mira, hay mucha cantidad de Angrivers. Mira. Llevemos cada uno, ¿ok? Dios. Llevemos una letra a una, ¿ok? Mira, no hay nada por aquí. Nada más una sesión para ropa de balón. Llevemos una de cada uno, ¿ok? Esa está bonita. Pero eso no hay gran color. No, no hay gente. No, no hay gente. No, no hay gente. No, no hay gente. Ya lo voy a tener más tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira. La ropa. La ropa. Esta cuesta $7.95. Es que, créeme, mis papás son malcriados y odio a mis papás. ¿Y usted es su papá? Mira. Bueno, papita. Y... ¿Qué?